hola amigos hoy vamos a ver algo distinto veremos el diagnóstico y la reparación de un refrigerador marca Mave aunque no es mi área de trabajo y tampoco un tema habitual en el canal siempre es bueno saber de todo un poco y quiero compartirlo con ustedes en muchas de las ocasiones los técnicos en electrónica o electricidad podemos solucionar las averías en estos equipos así como también en las lavadoras pues actualmente la mayoría de estos usan tarjetas electrónicas para su funcionamiento y también podemos solucionar cualquier desperfecto en su sistema eléctrico en este caso que veremos me comentan que la falla se produce cuando este refrigerador estaba funcionando y comenzó a oler a quemado procedieron a desconectarlo al siguiente día lo conectaron de nuevo y ya no huele a quemado pero no enfría les mostraré cómo realizar las pruebas para detectar la avería y algunos otros detalles que pueden servirles bueno vamos a proceder a revisarlo no sin antes pedirte que al final no olvides dejar tu like si el vídeo ha sido de tu agrado comenzamos aquí está el refrigerador desconectado voy ahora a proceder a conectarlo ya está si enciende el foco pero no se oye que arranque el compresor y tampoco el ventilador este es el cable que va a la línea doméstica y en este conector vemos que en un lado tiene una derivación con cable de color naranja este va directo al compresor y es el neutro y el otro lado color café que es la fase va hacia el interior del refrigerador y retorna por este cable color negro hacia el compresor vamos a desconectar este cuadro que es un relé de arranque estos se dañan ocasionalmente pero primero vamos a verificar que llegue el voltaje al compresor ok desconecto los cables naranja y negro en estos debe estar presente el voltaje al conectar la clavija a la línea doméstica para encender el compresor muy bien conecto las puntas y el multímetro lo coloco en la escala de 600 voltios de corriente alterna aquí veremos la lectura ahora conectaré la clavija y pueden ver que no hay presencia de voltaje como prueba rutinaria conectaré el compresor de manera directa mediante un cable que tengo con caimanes pero es mejor con terminales como éstas los conectamos a donde va el cable negro y naranja ya está ahora lo colocaré en su lugar ya está ahora lo colocaré en su lugar listo ahora acercaré la cámara y procederé a conectar y ahí pueden oír como arranca el compresor vamos ahora a localizar el timer o reloj de descongelación que es el que normalmente se daña en este modelo es una tarjeta electrónica y se encuentra aquí vamos a retirarla para probarla quitamos la perilla vamos a sacarla de su lugar y a desconectar también el sensor de temperatura y ahí ya está libre les mostraré dónde está ubicada en el esquema eléctrico aquí la pueden ver sus conexiones están marcadas con las siglas L, O, D y N vamos a ver la función que desempeña aquí pueden ver en el conector de la tarjeta las cuatro terminales con las letras indicadas anteriormente en estas dos va la línea de corriente alterna la letra L es la fase y la letra N es el neutro en el periodo de enfriamiento la tarjeta conecta las terminales L y O para que arranque el compresor y el ventilador y en el periodo de descongelamiento cambia conectando ahora la terminal L con la terminal D que es la que va a la resistencia de deshielo los periodos de tiempo son controlados por un PIC que es un circuito integrado programable y mediante estos transistores activa y desactiva los RELES para así alternar las conexiones aquí pueden ver lo representado en el esquema eléctrico este es el periodo de enfriamiento que conecta ventilador y compresor y este es el periodo de descongelamiento que conecta el voltaje a la resistencia bueno ya vimos el funcionamiento de la tarjeta que es un temporizador electrónico con periodos de tiempo para enfriar y descongelar para probarlo lo tenemos que energizar y comprobar los voltajes recuerden tomar sus precauciones de preferencia usar guantes de protección pueden usar focos para hacer las pruebas yo utilizaré solo el multímetro para mostrarles aquí está el cable con el que voy a probar ya está conectado a la tarjeta en las terminales N y L verificaremos que al energizarse se active el RELES del compresor y el voltaje esté presente en la terminal con letra O después probaré la fase de descongelamiento donde se activará el RELES que va a la resistencia eso se logra colocando un puente entre estos puntos J1 y J2 y con esto se debe desactivar el RELES del compresor y el voltaje pasará ahora de la terminal L a la terminal D vamos a proceder a hacer la prueba la punta negra del multímetro la conectaré al neutro en la terminal con letra N por la parte posterior con un caimán y en la punta roja colocaré otro caimán y la pondré en la terminal marcada con la letra O para monitorear el voltaje pondré el multímetro en la escala de corriente alterna en 600 voltios y procederé a conectar ahí se oye que se activa el RELÉ pero no hay presencia de voltar bueno, vamos a revisar algunos componentes para tratar de repararla en este caso se procede a revisar los transistores y los RELÉ pero principalmente los que van relacionados con el arranque del compresor que son estos todo está en buenas condiciones en esta ocasión yo sospecho que es el microcontrolador PIC voy a realizar de nuevo la prueba sin hacer el puente entre J1 y J2 ya que al conectar se oye el click de un RELÉ y puede ser que sea el RELÉ de descongelamiento el que se está activando ya está conectado el caimán rojo en el terminal de descongelamiento y vemos que efectivamente hay presencia de voltaje bueno, la avería se encuentra en el microcontrolador PIC este se ha desprogramado y se ha quedado de manera permanente conectando sólo el RELÉ que lleva el voltaje a la resistencia como no tengo manera de sustituirlo procederá a cambiar la tarjeta completa mientras llega la pieza revisaré la resistencia ya que eso fue lo que volvía a quemado al quedarse conectada por un largo periodo de tiempo aquí la pueden ver se ve que ya la habían cambiado anteriormente viene por aquí y este lado va con un interruptor térmico bimetálico después a este cable naranja que se une a este de color azul que va hacia la tarjeta electrónica para no desconectar nada sólo haré dos pequeñas perforaciones para medir la resistencia y después las aislaré coloco la punta con el multímetro en escala de ohms o prueba de diodos y continuidad y ahí está la lectura de 57 ohms está en buenas condiciones ahora haré una prueba puenteando los cables correspondientes para que arranque el compresor y el ventilador y comprobar así que está enfriando en este caso son el cable café que es fase y el cable negro que va al compresor usaré un cable rígido debe entrar justo y hacer buen contacto para no dañar el conector ya está el café con el negro ahora bajaré la tapa del congelador otra vez para poder checar también las funciones del ventilador vamos a conectar y enseguida se oye que arranca el compresor y vemos también que el ventilador funciona podemos dejarlo conectado un rato para verificar que esté enfriando y vemos que está trabajando solo con el puente ya llegó la nueva tarjeta la probaré de manera rápida solo para que vean que al conectar debe pasar el voltaje al compresor al conectar y de la línea doméstica conecto el neutro al multímetro y con la punta roja verificare el voltaje conecto la clavija al tomar jorra corriente y ahí está el voltaje ahora ya sólo es cuestión de colocar todo en su lugar de nuevo colocamos la perilla conectamos todo y ok, ya después de un rato conectado el refrigerador está funcionando bien abajo y arriba el congelador ya quedó listo ok amigos, eso es todo en este video nos salimos un poco de la rutina pero espero que les haya gustado ya estoy trabajando en los próximos videos les envío un saludo cuídense mucho no se olviden de dejar su like y compartir hasta pronto no se olviden de hacer un saludo